La generosidad de la institución militar quedó demostrada una vez más, cuando la Fuerza Aérea Hondureña, a través del primer Escuadrón de Defensa Aérea, realizó una brigada médica en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, el día sábado 28 de mayo del año en curso. Nos sentimos satisfechos ya que contribuimos a lo que es la salud de toda esta población. Tenemos varias actividades, atenciones médicas como lo que es pediatría, tenemos ginecología, medicina general, medicina interna, odontología, citologías, así como atenciones al público como es en lo que es barbería, en lo que es estilistas. Tenemos también para los pequeños lo que son recreovías, saltarines y estaremos dando en el transcurso del día lo que son las bolsas solidarias. La actividad fue supervisada por el señor jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fuerza Aérea, coronel de Seguridad de Instalaciones, Oscar René García. Esta es una actividad ya programada dentro de lo que la Fuerza Aérea tiene preparado para apoyar a la población en Honduras. Esta actividad está siendo desarrollada por el primer Escuadrón de Defensa Aérea y como podemos ver aquí se encuentran todos los servicios necesarios en el aspecto de medicina, estilistas, barbería. Es una buena oportunidad para que las personas de esta comunidad obtengan satisfacción en salud y que puedan paliar en algo sus necesidades en ese ámbito. Desde muy tempranas horas la población se dio cita a la Escuela Juan Lindo para ser beneficiada con la cruzada sanitaria a ellos ofrecida, donde además de las atenciones médicas se les donó medicamentos, ropa y víveres. Pues bien contentas y agradecidas primeramente a Dios y a ustedes por traernos los medicamentos que tanto necesitamos y también para los niños. Entonces muy agradecidos de antemano a ustedes y agradecidos a Dios por habernos traído de todo lo que necesitamos y todo lo que nos han traído el día de hoy. Bien, gracias a Dios porque se han acordado de nosotros y estamos bien agradecidos porque aquí hay mucha necesidad de todo, pues de alimentos, pues de todo. Y uno, pues gracias a Dios, han venido a darles las medicinas porque uno cuánto está enfermo y no hay quien le dé una pastilla. Nosotros aquí la recibimos con una, es una gran bendición que nos han traído aquí porque nosotros, miren, nosotros somos muy pobres, nosotros no ajustamos a comprar medicina, a veces aguantamos las enfermedades porque como uno de pobre no ajusta. La población recibió atenciones en medicina general, odontología, citología, ginecología, medicina interna, pediatría. Además se le ofrecieron los servicios de asesoría legal, psicología, corte de cabello, así como un sano esparcimiento. Las personas regresaron felices a sus hogares por todas las atenciones y ayudas recibidas de manera gratuita. Con estas acciones solidarias queda grabada en la mente y el corazón de nuestros compatriotas otro acto generoso de la institución militar. Mario Ávila, Proyecciones Militares.